Hola, ¿qué tal queridos atascados? Bienvenidos una vez más a un nuevo vlog. Yo soy DJ Pingüino Mix y bienvenidos a Audio Testa. El día de hoy, como les dije en el vlog de ayer, decidí salirme temprano porque tenía que hacer unas cosas, vine a hacer un poco de ejercicio y ahorita ya voy para la casa para empezar a desayunarme y empezar con el nuevo proyecto que tengo en mente. El nuevo proyecto probablemente va a estar saliendo como proyecto Testa. No lo sé, estoy pensando también en el título y bueno, ya les comenté de qué trataba. Bueno, traigo los lentes porque insisto, me levanto muy temprano y tengo cara de dormido y pues no está chido, mejor aparecemos con los lentes. Estoy cerca de casa del DJ Anubis y ayer no quedé con él, me hubiese quedado de hecho para hacer ejercicio, así es que pues no quedé con él. Ahorita voy a ir caminando ya para hacia mi casa y en un momento más seguimos con el vlog. Vamos a ver qué onda y como les digo, a ver qué procede con esto. Nos vemos un rato más. Pues bueno queridos atascados, ya estamos acá preparándonos para irnos a casa de DJ Anubis preparando todo para hacer el trabajo que voy a ir a hacer y también ya estoy preparando todos los planes para poder hacer el proyecto de la mesa. Ya está, de hecho ya puse todo lo que vamos a hacer. Esa es la forma en que interconectaríamos todos los cables, la forma en la que irían interconectados. El 1 siempre va a ser Maya, el 2 va a ser positivo y el 3 va a ser negativo. Esto con respecto al punto de la numeración que viene dentro de lo que son los cables de Canon, los conectores de Canon. Ok, para conectarlo al plug, en el plug el 1 va a ser la parte de la malla, bueno de la tierra, que es la parte de la malla, la parte que va a recubrir todo el cable por fuera. El color azul que es el 3 vendría a ser el negativo, que es el primer toque que viene, bueno la primer barrita que viene. Y la puntita siempre va a ser nuestro positivo. En el conector de plug que tenemos, bueno aquí se ve muy diferente, muy raro, pero se los voy a mostrar desde aquí. Ok, en este conector podemos captar un poco, a ver, ahí está. Esperen tantito. Ok, la punta que está más abierta va a ser nuestra punta de arriba, la puntita va a ser de hecho, del conector. Luego la que le sigue, que es esta de aquí, va a ser la punta del negativo, que es la que va al 3, y este va a ser nuestra malla, ok. Esa va a ser la conexión que se le van a hacer a los cables, ¿no? Con respecto al touch panel que queremos hacer dentro de nuestra mesa, perdón. Ok, a la mesa tengo que hacerle un par de cosas todavía, tengo que detallarla, porque la vamos a lijar, la vamos a pintar de negro, la voy a rezanar, y le voy a hacer las perforaciones. Había dicho que le iba a dejar las perforaciones que tenía. Lo más seguro es que rezan esas perforaciones, y las perforaciones de los conectores de los micrófonos, queden en la parte lateral, ok, de la mesa, en los cantitos, ok. Para que sea más estético todo, ¿no? De igual manera, pues, vamos a ponerle, hay un conector para poder conectar varias cosas de luz, cositas así. Y voy a, estoy checando todo eso, y se lo vamos a poner, a ver qué tal le queda, ok. Todavía lo estoy planeando bien. Yo creo que será como en... Ya en 10 minutos me voy, con este D.I. Anubis, a revisar lo que hay que revisar ahí en su casa. De ahí paso a comprar unas cosas al mercado, comprar unas verduras, y si me da tiempo voy a ir a comprar de una vez en lo que son las pinturas. Todo depende, ¿no? De varias cosas. Lo que es la pintura y el esmalte que le voy a meter a la mesa para evitar que se bote la pintura, justamente, ¿no? Entonces, ya que está en casa de D.I. Anubis, a ver si puedo grabarles algo y a ver qué onda, ¿sale? Pues, bueno, queridos atascados, estamos de regreso. Bueno, vengo regresando de casa del señor D.I. Anubis. Fui a ver lo de su eliminador, el cargador de la laptop de la Mac Pro. Ya no funcionaba, entonces lo fui a reparar. Y iba a grabar algo allá, pero ya no pude hacerlo, por que la gente me tardó un buen con eso. Y aparte tenía que ir a hacer unas compras y varias cosas que fui a hacer. Entonces, ya no me dio tiempo. Por otro lado, acabo de regresar, como les decía. Entonces, ahorita voy a poner a... Ponerme a ver dónde puedo conseguir varias cosillas. Porque voy a ocupar plastilina epópsica. O epopsi, como le llaman. Voy a ocupar este... Latas de pintura negra en aerosol. Y lata de... ¿Cómo se llama? Es como un acrílico, es como un sellador. ¿No? Para que quede bien todo. Entonces, ahorita me voy a poner a investigar bien dónde puedo conseguirlas. Bueno, tengo una idea, ¿no? De dónde conseguirlo. Lo que no sé es la plastilina epópsica. Esa probablemente ya sea que la encuentre ahí mismo donde las pinturas. O vaya a tener que ir a comprarla al centro. Entonces, tengo que revisar bien qué onda con eso. Por otro lado... Pues el día de hoy creo que he acabado de hacer todas mis actividades que tenía que hacer. En un rato más... Bueno, en la tardecilla voy a ir con el señor Anubis. Luego voy a comer y luego voy a ir con el señor Anubis. A chequear unas cosas del canal. Y... Aprovechando, vamos a revisar un par de cosas con respecto a lo nuevo, ¿no? De los dos segmentos nuevos que van a integrarse a Taskatesta, ¿no? Así es que no sé la verdad si les grabe algo enseguida o hasta que esté allá con este día de Anubis. Pero, pues, a ver qué onda. Y, por cierto, sigo un poco enfermo. Por eso ven que hago como que esta acción. No es por otra cosa, sino porque... Quiero evitar toser en frente de la cámara, ¿no? Entonces, yo creo que los veo en un rato más. No se despeguen del canal. Pues, bueno, queridos atascados, estamos de regreso. Este, ya no les blogueé nada hace rato de nuevo. No, en mi Facebook puse una foto de... De lo que comí el día de hoy. De hecho, las voy a dejar... No sé, supongo que por aquí. X, este... Fuimos un rato con este Anubis a ver un par de cosillas. Y, este... Andamos acordándonos, ¿no? De viejas pedas que hemos... O viejas fiestas en las que hemos estado, ¿no? Y estuvimos recordando varias anécdotas cuanticuriosas, ¿no? Yo creo que en alguno de los segmentos de Atascate, esta, se las vamos a contar. Porque sí, salieron buenas anécdotas que ya ni yo me acordaba de ellas. O sea, están muy chingonas, ¿no? Vivimos varias cosas muy padres, ¿no? Entonces, ahí se las contaremos. Por otro lado, pues, ya tengo liberado el cautín. Entonces, mañana voy a ir a cotizar lo que es el material para empezar con lo de la mesa. Al decir el material, me refiero a... Voy a ocupar plastilina epópsica y vamos a ocupar también, este... Pues, lija de agua, pintura, ¿no? Porque vamos a pintar nuestra mesa de un color específico. Y ya próximamente verán, no solo la mesa, sino también las sillas que tengo aquí. Las vamos a pintar de un color en específico para que estén acorde, ¿no? Con los brazos y los micrófonos, ¿no? Próximamente verán el cambio que va a haber en el canal con respecto a eso, ¿no? Y, este... Ando viendo que estoy viéndolo de un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que... Digo, voy a seguir blogueándoles lo más que pueda, ¿no? Una vez que entre a laborar al lugar a donde entre, pues, bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto. Entonces, hay que estar al pendiente de qué onda, ¿no? En fin, eh... Tenía pensado hacerle un nuevo hábitat a pato. Para los que no conozcan a pato, pato es mi tarántula. Y, este... Estaba pensando en hacerle algo nuevo, ¿no? Pero... Ahorita, pues, lo mismo no hay... No hay trabajo, pues, no hay dinero. No hay ingresos. Entonces, juntar dinero y comprarle ahí un hábitat que se vea chido, ¿no? Que se vea perro. Mientras tanto, pues, que se quede en donde está. Y, pues... Yo creo que es todo por el momento, ¿no? Yo creo que hasta aquí voy a dejar el vlog. Ya... Mañana será otro día. Mañana pintará otra situación. Entonces, mañana hay que hacer varias cosas. Están pendientes. Y empezaremos, yo creo que con la grabación de la transformación de la mesa. Entonces, vamos a darle, ¿no? Yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en la que viene, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!